Grupo de periodistas realizarán plantón frente al Poder Judicial para exigir imparcialidad en el proceso judicial seguido contra tres hombres de prensa, opositores a la gestión del presidente regional César Álvarez. Municipio de Cochco denunciará penalmente a la comuna provincial del Santa por no clausurar botadero informal que viene afectando a los pobladores del distrito. Trabajadores del Parque Industrial de Los Pinos queman llantas frente a la supresión pacífico en protesta por la deuda de más de 6.000 nuevos soles que empresa contratista debe a su sobrero.